Yo anoche estaba soñando Yo solito después quedé pensando Que eran mentiras y eran puras pesadillas Yo aquí vivo todavía para que mi vida goce Estaba angustiosa una noche con un sueño que tenía En el sueño yo me hallaba trabajoso Mis amigos no tenían tranquilidad Los sueños, los sueños son mentirosos Me parece que no dicen la verdad Yo aquí vivo todavía para que mi vida goce Estaba angustiosa una noche con un sueño que tenía Esta parranda la puse en la pesadilla Mis amigos porque la tuve en un sueño Esta parranda la puse en la pesadilla Mis amigos porque la tuve en un sueño Y aquí lloraba mi pobre madre querida Mis amigos porque me estaba muriendo Yo aquí vivo todavía para que mi vida goce Estaba angustiosa una noche con un sueño que tenía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.